Muy bien, tenemos más crisis, son las una de la tarde con 34 minutos y en una suerte de consultorio en salud mental vamos a tener la siguiente entrevista. Correcto, estamos con Alex Tai Dupuy para justamente conversar sobre salud mental, fobias que generan la pandemia, que aparecen a consecuencia justamente de la crisis sanitaria, era algo que se esperaba, la gente ha cambiado sus hábitos, hay incertidumbre, hay temor de lo que puede venir en el futuro, obviamente el temor no solamente del virus en sí, de la enfermedad, sino no saber cómo se va a llegar a fin de mes, qué va a pasar finalmente con el colegio, los chicos que pueden estar sufriendo, todo eso lo conversamos con nuestra invitada, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Cristian, hola Fátima. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos un poquito por favor, cuáles son, digamos, los, no sé cómo llamarlos, los problemas mentales que podrían surgir por esta pandemia, no solamente por el temor del virus, sino también todos estos hábitos que han cambiado, la incertidumbre en el día de mañana, en el día de hoy, si es que uno quiere. Sí, claro. De hecho, al ser una situación incierta, vivir en una pandemia, lo que más va a generar son trastornos de ansiedad, pero también se ve que van a aparecer mayores casos de depresión o que se pueden abonizar los síntomas de personas que han sufrido depresión. Y dentro de los trastornos de ansiedad, uno de los más frecuentes son las fobias, que se diferencian del miedo por ser un miedo persistente, intenso y desproporcionado, que en este caso sí es ante un peligro real, pero la reacción que tiene la persona llega a ser desproporcionada y no se relaciona directamente con los cuidados que puede tener, sino que la persona prefiere evitar cualquier situación que de alguna forma lo exponga al riesgo, ¿no? Correcto. Y esto además puede desencadenar en problemas mayores que, por ejemplo, podrían ser un obstáculo para la realización de sus labores, ¿no? Trabajo, relaciones familiares y demás. Sí, definitivamente, porque la respuesta de una persona ante una fobia es la irritación. Entonces, una fobia al contagio o a la enfermedad o fobia a la agorafobia, que es una fobia a los lugares públicos, incluso la fobia social, que es el temor a estar con otras personas, se puede intensificar al haber estado tanto tiempo confinado. Y lo que las personas hacen al sentir esta elevada ansiedad o miedo es evitar las situaciones en las que se puedan sentir expuestos o en riesgo. Entonces, eso dificulta su desempeño laboral, incluso su vida social y su salud mental en general, porque es importante para la salud mental también que hayan momentos en los que uno pueda salir por lo menos a dar una vuelta solo y con toda la protección que necesita, pero caminar, ver un poco de gente, cambiar de ambiente, es a nivel de salud mental importante. Pero la gente que está experimentando un miedo muy intenso a salir, por ejemplo, van a preferir quedarse encerrados y eso genera algunos síntomas depresivos. Ok, pero o sea, la cuestión, como lo mencionaba Cristian, hay un peligro real en la calle, ¿no? Hay un peligro ante las aglomeraciones, viaja en transporte público, por citar un ejemplo, ¿no? El contacto con las personas, pero hay quienes no pueden hacer teletrabajo, por citar otro más. Entonces, ¿cómo, digamos, llevar de la mano o cómo tener un equilibrio entre lo que sí, pues, es un peligro, hay que guardar cuidado y el no llegar a la fobia, ¿no? Ajá, sí, justamente lo que caracteriza la fobia es que el miedo sea desproporcionado y que el peligro que se teme no sea real. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? Por ejemplo, si la persona tiene miedo de estar en un lugar con mucha gente, con aglomeraciones, eso se sustenta en lo que dicen los médicos sobre el riesgo a coronavirus. La primera recomendación es aislamiento social. Entonces, en ese caso, el peligro es real. Si uno está en una aglomeración de gente, sí se está exponiendo a un peligro real. Eso no se consideraría una fobia, sino un miedo natural y, además, inteligente. Pero si la persona, por ejemplo, tiene miedo de salir así sea solo y, como les decía, dar una caminata por el parque sin entrar en una aglomeración de gente, ahí sí el miedo sería desproporcionado y ante un peligro no real, porque ningún especialista ha dicho que el virus esté en el aire, en ambientes abiertos. Esto es lo que va a diferenciar el que estemos hablando de algún trastorno mental, un problema psicológico, o que estemos hablando de una emoción saludable que más bien aparece para protegerlo. Y también el de aquellos que creen que están enfermos, ¿no?, de todo, hipocondriacos y demás. Así es. El que uno sienta ciertos síntomas que sí están estudiados, que pueden corresponder al coronavirus, y entonces te quieras hacer la prueba, tiene lógica. Pero si ante el mínimo estornudo o cualquier sensación corporal que aparezca, ya piensas que estás infectado y el temor es persistente y no puedes quitarte esa idea de tu cabeza, entonces estaríamos hablando de un miedo desproporcionado. Un criterio que también ayuda a reconocer si es un problema psicológico o no, es qué tan difícil te es quitarte esa idea de tu mente. Si es muy persistente y el miedo que sientes es muy intenso, probablemente esté siendo desproporcionado. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer en trastornos de ansiedad, incluidas las fobias, es todo lo contrario a lo que tu instinto te pide. Cuando uno tiene miedo, uno quiere evitar. Entonces en la fobia se trata de evitar todo aquello que creas que te puedes poner. Pero lo que te va a ayudar a superar la fobia es hacer lo contrario, es decir, exponerte. Entonces si te das cuenta que estás teniendo un miedo intenso a hacer cosas que en realidad no son riesgosas, pero que a ti te generan ansiedad, tienes que empezar un programa de exposición al miedo, exponerte a esas situaciones tenidas, pero de manera gradual. Volviendo al ejemplo de quienes pueden tener miedo a simplemente salir a dar una caminata, pues empezar a salir, salir un día solo hasta la esquina, al día siguiente dar una vuelta a la manzana, y así cada vez ir aumentando los tiempos. Pero tienes que ser capaz de enfrentar tu miedo y de exponerte a la situación para que el miedo vaya desapareciendo en la medida que compruebas que en realidad no pasa nada. Pero si le haces caso a tu instinto natural de encerrarte o de evitar, el miedo va a seguir siendo igual de intenso. Ahora eso colisiona con la recomendación actual de no salir si no es necesario. Claro, sí, pero por ejemplo, para un tema de salud mental es necesario salir a por lo menos dar una caminata, algo de actividad física en el día, lo mínimo que es una pequeña caminata es recomendable, entonces sí estaría considerado como algo necesario. No es necesario que salgas a un centro comercial, no, sin duda no, entonces eso no es lo que se les va a recomendar, pero salir a dar una caminata sí es importante, ayuda, y no te genera realmente ningún riesgo si tú vas con protección y no estás rodeado de esa gente. ¿Los trastornos, las fobias, digamos, son distintas en diversas edades? ¿Se dan casos distintos? ¿Hay que tratarlos de manera diferente? En realidad no, se pueden presentar de forma similar. Lo que varía en las fobias es el objeto de temor, pero se presenta tanto en niños como en adultos y la recomendación es siempre la misma, la exposición gradual y progresiva a aquello que temes, acompañado también de tratamiento terapéutico si fuera necesario, donde lo que se hace es ayudar al paciente a confrontar su miedo con argumentos más racionales, que pueda haber con evidencias reales, que realmente aquello que teme no es riesgoso. Pero si el paciente lo puede hacer, o la persona lo puede hacer por él mismo, la recomendación es la misma para niños y para adultos, irse exponiendo de manera gradual con el soporte emocional de alguien más que te ayude, que te anime, pero finalmente se trata de ir enfrentando tu miedo poco a poco. Ahora. Correcto. Dale. Dale, por favor. Bueno, a ver, ¿cuánto más agrava la situación en aquellos que tienen ya un problema de salud mental preexistente o sufren también de depresión? Sí, eso es importante. En personas que ya sufrían de algún problema de ansiedad o de depresión, de hecho, el confinamiento agudiza los síntomas o puede generar rebrotes. Las personas que han tenido trastorno de ansiedad e incluso han estado en tratamiento para enfrentar sus miedos, después de un largo periodo de entierro, suelen volver a tener los mismos miedos y les cuesta y podría ser como empezar de nuevo. Igualmente, las personas que han estado recuperándose de una depresión, al estar todo el tiempo enterrados en casa, eso es todo lo contrario a lo que se recomienda en la depresión. En la depresión se recomienda que la persona tenga una rutina activa, salga, haga cosas y mientras más cosas hagas, su estado de ánimo va a mejorar. Entonces, el estar encerrado puede no ayudar a eso. Es normal que ahorita se agudicen esos problemas en personas que ya lo sufrían porque habían tenido una vulnerabilidad a ellos. Pero la idea es aprovechar que ahora que se ha levantado la cuarentena y existen ciertas posibilidades de salir, de hacer algún tipo de actividad física, es importante que incluso cuando estés en la casa tengas una rutina de levantarte siempre a la misma hora, bañarte, cambiarte, que tú te veas a ti mismo estando bien y activo y ocupar tu tiempo en algo, hacer algo, incluso si no estás trabajando, puedes sumergirte en algún proyecto personal que pueda ocupar tu mente. Todas esas son recomendaciones para mantener la salud mental y el no hacerlo, el tener una rutina pasiva, encerrado, sin mucho que hacer, quedarte en pijama o en cama o solamente ver televisión, definitivamente puede generar síntomas sí, ansiedad o depresión. Una ultimita, porque claro, uno entiende finalmente la fobia, la claustrofobia, el temor a lugares cerrados o por ejemplo finalmente entrar al agua, al mar, pero claro, son fobias que por ahí se han generado en algún proceso traumático anterior. Mi pregunta es, ¿esta pandemia tú crees que pueda generar nuevas fobias? Por ejemplo, la claustrofobia, nadie va a querer estar en lugares cerrados, ¿es lo normal que se generen nuevas fobias durante este periodo de cuarentena por el cual hemos vivido y quizás no sabemos si es que nos vuelvan a cuarentenar en un futuro? Sí, sí es posible. Cualquier situación que de alguna forma haya sido experimentada de manera traumática para una persona puede llegar una fobia y sí es probable que aparezca alguna fobia nueva, como se han presentado en momentos de la historia de posguerra o con personas que han sido encarceladas o que han tenido hospitalizaciones largas, también luego han podido presentar alguna fobia nueva. Entonces, es probable que aparezca algo de eso. Ahora, ya existe una fobia a estar en lugares con mucha gente, pero más relacionada con los ataques de pánico. Ahora podría ser que aparezca una fobia a estar simplemente en lugares públicos por el solo hecho de haber estado... Claro, un estornudo, por ejemplo, me imagino que todos entrarían en pánico. O los TOCs también, los trastornos obsesivos compulsivos. Sí, definitivamente. Estas personas también se han visto que han agudizado sus síntomas porque justamente una recomendación para protegerse del coronavirus es tener una serie de rituales de limpieza. Entonces, de alguna forma le estamos dando, reforzando aquellas conductas que para las personas con trastorno obsesivo compulsivo son parte de sus rituales. Entonces, sí, ahí también hay que trabajar en que ellos puedan realizar la rutina de limpieza, pero sin que sea repetitiva, ni excesiva, ni innecesaria, que ya se estaría convirtiendo en un tema obsesivo. Bueno, pero y los que no tienen, de repente van a comenzar a generarse este tipo de trastornos. Es una realidad, ¿no? Sí. Es real que pueda aparecer. Bueno. Muchas gracias. 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 Quiero recordar nada más. Que me deje el teléfono, por favor, en privado, me lo mandan, por favor. Quiero recordar, Cristian, a todo el público que nos escucha, no nos queda claro a todos por aquí, al menos. Bueno, que el Colegio de Psicólogos del Perú en la página web tiene ahí una relación de números, incluso para, por medio del WhatsApp, comunicarse con los especialistas a fin de poder absorber algunos problemas en torno a la salud mental. De esto desde que empezó la cuarentena. Así que allí va el dato también. Bien, vámonos a San Juan de Luis. Y romper ese prejuicio, ¿no? Perdón, rapidito. Sí. Romper ese prejuicio, Fátima. ¿Qué es psicólogo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ese es un prejuicio que hay que tenerlo hace tiempo ya. La salud mental es una realidad y hay que cuidarla. Sí, sí, sí. Desde antes, incluso de la pandemia, es una necesidad. Claro que sí. Cuando se habla de tanta violencia en nuestro país, hablamos también de la deficiencia en la preocupación. No.